Quiero agradecerle al Reforma, porque llevamos, creo que los últimos 10 días en primera plana, por distintas notas. Gracias por el interés del periódico Reforma en la Ciudad de México. Segundo, esto ya lo había contestado, nada más que también el periódico Reforma tiene mucho interés en la Ciudad de México, pero no pone atención en lo que decimos todos los días en las conferencias de prensa. Tenemos un equipo que obviamente no tiene nada que ver con un asunto político, sino sencillamente de evaluación de los programas que se hacen. Así como hay gobiernos que contratan empresas para hacer encuestas, nosotros lo que hacemos es que tenemos un equipo interno que hace un trabajo de evaluación de las distintas acciones que tenemos en el gobierno de la ciudad, y con esa valoración vamos tomando decisiones. Es una manera de ver qué es lo que opina la ciudadanía en términos de, no solamente la actuación de la jefa de gobierno, sino de las distintas acciones que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, la vacunación. Cada 15 días se hizo una encuesta de opinión con compañeros del gobierno de la ciudad, con metodologías para poder saber si la gente estaba recibiendo bien la vacunación, qué problemas había y poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces no tiene nada que ver con un asunto político, es un asunto de evaluación de los programas de gobierno. Gracias. Gracias.